Muchísimas gracias Juan Camilo. La verdad es que soy yo el que me siento muy honrado y también, por qué no decirlo, muy a gusto en este entorno con grandes amigos como el profesor Storopoli de Brasil, la profesora Steniu de México, las profesoras de Belliou y también mesurados de Argentina a las que he podido conocer bien y por supuesto todo el personal de la Universidad de La Sabana, el profesor Iván Moreno, la directora Ana Margarita Romero, la profesora Brenda Rocha y tantas personas que por lo que me llega nos están viendo a través de YouTube también. Creo que esto es un reconocimiento sobre todo al trabajo del profesor Ben Brick que tuvo esta iniciativa y que hay que reconocer que la ha trabajado, como decimos en España, la ha peleado muy bien hasta hoy y todo lo que todavía probablemente le queda y ha demostrado que fue una intuición muy acertada, muy buena de hacer este estudio. Por eso no puedo sino agradecerle a él por la iniciativa y por todo su trabajo y a todos ustedes también por lo que han colaborado. Y quería compartirles muy brevemente desde IFFD y nuestra experiencia lo que ha sido la pandemia. Voy a ver si consigo que ahora esto funcione poder pasar a otra diapositiva exactamente. Y lo que hemos visto claramente, quizás una de las pocas consecuencias positivas positivas de la pandemia, es que es verdaderamente un asunto familiar. La pandemia ha afectado a toda la familia y a todas las familias. Por eso pienso que es especialmente importante recordar ahora este informe del secretario general de Naciones Unidas, que tan familiar me resultará a la doctora Kasmarska, que también tanto colabora con las familias en todo el mundo, sobre esta función social que las familias cumplen. Y esto se decía ya en 2010, pero es verdad que como indicaba casi proféticamente, esa función de protección social que cumplen las familias es especialmente importante en tiempos como éste, de mayor incertidumbre y vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque son los componentes básicos y esenciales de las sociedades. Además, sobre las familias recae la responsabilidad principal de educación y socialización de los hijos. También de la transmisión de valores, incluidos los valores de ciudadanía, de pertenencia a la sociedad, que son tan importantes para ese desarrollo social. El cuidado a todos sus miembros, proporcionando atención y apoyo material e inmaterial. Y por último, ese abrigo, esa protección que la familia hace siempre y está haciendo en estas circunstancias a tantos de sus miembros que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Decía que la pandemia ha afectado no sólo a la familia y a todas las familias, sino también en distinta medida a todos los miembros de la familia. Yendo desde el corto plazo al medio y largo plazo, en primer lugar, a los mayores. Tengo aquí algunos titulares de publicaciones norteamericanas, pero tenemos claro cómo los adultos mayores han sido los primeros afectados, pagando muchas veces con su vida. Pero cómo también los niños a medio plazo, por todas las dificultades que han ido saliendo aquí en la educación, pueden ser verdaderas víctimas, y quizá las mayores víctimas a medio y largo plazo. Las madres, que han sido calificadas por el New York Times muy acertadamente, yo creo, como las shock absorbers. Los miembros más residentes, más preparados, más capaces de absorber todas las consecuencias de esta crisis. Y por último, los padres, que esperemos que la pandemia sirva para que ellos también se incorporen a estas tareas de cuidado con más participación. Es decir, la pandemia ha sido lo que podríamos llamar la tormenta perfecta para las familias. ¿Y qué ocurre cuando hay tormenta? ¿Qué ocurre cuando hay crisis? Que el que es fuerte se hace más fuerte y el que es débil se debilita. Por eso me gusta decirlo así. Todas esas circunstancias que han afectado a las familias de trabajo, de educación, del hogar, de la economía, en la salud, han servido, en nuestra experiencia al menos, para cementar a las familias cuando son fuertes o bien erosionarlas cuando son débiles. Por eso es tan importante tener familias fuertes. Cementar significa que se han adaptado al teletrabajo, que han adquirido mayor responsabilidad en la educación, incluso en la instrucción, podríamos decir, que han tenido que hacer frente, como hemos visto repetidamente, durante este evento, al estrés, a la falta de previsión, a más tareas, más exigentes, menores ingresos, todo lo que suponen las medidas para evitar contagios. Y todo esto lo han hecho las familias. Por eso, cuando se piensa a veces que había otros elementos sociales más preparados, hay que reconocer que quien de verdad está preparado y quien de verdad ha afrontado la crisis en todos sus aspectos han sido las familias. Y eso también ha llevado a veces a esa erosión que supone el desempleo, la insolvencia económica, la desigualdad, la inadaptación, el aislamiento, las enfermedades mentales, la pobreza de tiempo, la desigualdad, las adicciones online, los abusos, la mortalidad, los efectos estables de la enfermedad, a veces a largo plazo. Y todo esto tiene mucho que ver con el desarrollo, como decía al principio, porque aquí podemos ver que los objetivos de desarrollo sostenible, número 1, número 3, número 4, número 8, número 5, número 16, están muy impregnados de todo esto. Por eso, yo me voy a permitir hacer algunas recomendaciones finales, más que en la línea de aseverarlas con total seguridad, en la línea de hacer propuestas. Por ejemplo, en el objetivo número 1, en temas de economía, se ve la necesidad de ese diseño de bajas parentales bien dotadas y flexibles, para que los padres puedan afrontar sus tareas de cuidado. Y he dicho bajas parentales y no solo matarlas, sino para los dos. El objetivo número 5, en igualdad, esa meta 5-4 de la agenda de desarrollo sostenible, valorar el trabajo y el cuidado no remunerados, y por otro lado también la flexibilidad en el empleo. Hemos visto como el teletrabajo es mucho más posible de lo que parecía. En el objetivo número 3, fomentar, y esto es algo muy propio de IFFD, como saben, la educación parental para crear hábitos saludables que, entre otras cosas, permitan también manejar mejor el estrés. Acortar la brecha digital, había salido antes, fomentar la enseñanza a distancia cuando es necesaria, pero también asegurando el acceso a esa enseñanza y que no suponga una fuente de discriminación, de desigualdad. En la educación, promover una mayor vinculación de los padres varones, la figura del padre, del padre varón, que tenga más tiempo, más tarea, más esfuerzo. Y también fomentar y consolidar las relaciones entre los padres y los colegios que hemos visto durante este tiempo que son tan importantes. Y por último, prevenir las crisis, prevenir la violencia, aportar las herramientas que de verdad sirvan para promover estabilidad y para tener formas de prevenir a las crisis y de reaccionar cuando se producen. Pienso que todas estas recomendaciones pueden sernos útiles a la hora de ir pensando pasos, lecciones que quizá ya sabíamos de antes, pero que con esta pandemia se han visto reforzadas. Muchísimas gracias.